Como siempre, primeramente gracias a Dios y gracias a ustedes por recibirnos y darnos la oportunidad de estar aquí. Esa victoria de esta noche, como dijo nuestro coach, Duque, fue muy importante para nosotros ya que nos suma un juego más. Y de verdad que tenemos que seguir adelante, ya esperar lo que pase de ese partido entre Mauricio y Baria y ahí viene, venía a dar lo mejor de nosotros. Nosotros dependemos de nosotros mismos, gracias a Dios, y somos un equipo que estamos preparados para lo que venga. Fíjate, nosotros siempre confiamos nosotros mismos, sabemos el talento que tenemos dentro del equipo, desde el cuerpo técnico hasta nosotros los jugadores y cada uno de nosotros confiamos en cada uno de nuestros compañeros. De verdad hubo muchos comentarios negativos, muchos rumores y muchas cosas negativas hacia nosotros. Desde antes de empezar estos play-offs, de que no íbamos a ganar un juego, de que no íbamos a clasificar, que ya no íbamos a pasar más de ahí. Aquí estamos, somos un equipo con demasiado talento, como dijo Adonis Enrique. Porque tenemos para nosotros ir a la final y ir a esa copa, si Dios quiere. Sí, claro, a pesar de que yo, o sea, ese refuerzo es su 25, el equipo de San Lázaro, yo me siento ya como que soy de la familia, me siento un nativo del equipo, como Adonis Enrique. Porque siempre transmito esa energía mía, creo que a veces me paso y la cosa se... Por eso algunas veces vienen los errores, pero en verdad siempre me gusta transmitirle la cosa positiva a mi compañero, darle ánimo siempre. El mismo Adonis Enrique, estoy arriba de él. Siempre le digo que tire, que tire su tiro, que haga su juego, que no un jugador como él aquí, en verdad, un jugador así como Adonis. De ese calibre difícil, verlo en estos tipos de ligas, tú me entiendes, entonces siempre lo apoyo y lo motivo a que haga la cosa, porque yo sé que él puede dar más. Él es un excelente jugador dentro y fuera de la cancha y yo sé que, nada, yo estoy aquí para ayudar a mi compañero al máximo y a este equipo de San Lázaro, hasta donde podemos llegar, hasta donde Dios nos lleve. ¡Gracias!